¡Hola! Hoy vamos a hacer un experimento con imanes. Nos va a hacer falta un coche, dos imanes, que tengo aquí a un lado, que tengo muchos más para poner un reto al final. Dos imanes, ya los guardo, y celo. Voy a prepararlo. Estoy pegando el imán al coche. Empezamos. Mirad, los dos imanes hay una cara que se repelen, mirad, así se repelen. Y por la otra, que se imanta. Y mirad, el efecto de la repelidación, pues es el que hace que el coche se mueva. No tiene ningún cable invisible por ahí, ¿no? Yo no lo muevo, porque están colocados un cable al coche. Ahora vais a ver. Ahora voy a ponerle un obstáculo. A ver si lo tiro. ¡Lo he tirado! ¡Eso es la función del imán! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!